En esencia es refugiarme en el arte para poder darle un resignificado a lo que me pasó. De cierta manera una forma como de catarsis para mí. Todo este evento que tuve que atravesar es darle un resignificado positivo y en consecuencia pues ayudarme a mí mismo. Pero también es una forma en ayudar a las demás personas, tal vez dentro del CAI, como pacientes y demás, que ellos también encuentren una pronta aceptación y que ellos también resignifiquen lo que les llegó a pasar en algún momento de su vida, por así decirlo. A mí me arrastraron de una forma arbitraria, cuando no tienen realmente pruebas y al final querían como inculparme por lo que había sucedido. La forma en cómo operan pues es un abuso policial o de poder, en el cual te toman, te tratan de la peor forma, amenazan, golpean, torturan en mi caso. En mi estadía en la cárcel había gente que pasó exactamente por lo mismo. Pues al principio pues me sentía un poquito por mi entorno y en general pues me sentía como amenazado. Yo estaba como que encerrado en mi casa por el hecho de que quería retomar mi vida poco a poco en el sentido de que primero quería volver a estar en mi casa, después volver a estar como con mi familia, después volver a estar en mi escuela con mis amigos, en el trabajo y demás, pero todo esto fue como que paso a paso. Llegué aquí al CAI, la intervención con Médicos Sin Fronteras en el CAI, eso me ayudó un poquito más, pues salir adelante más rápido, por así decirlo. Fui hablando un poquito sobre mi historia, por qué pues vaya era necesaria, como que empecé a sentir un poquito más de confianza, empecé a sentir más seguro tanto aquí como en mi hogar, como con mi familia y demás. Fue como una mancuerna entre mi familia y amigos y este lugar. Me ayudaron a ese impulso para salir al CAI de manera cotidiana, por así decirlo, sin ese miedo de que algo me pueda llegar a pasar. Con esta ayuda y con el tiempo me presentaron las diferentes áreas que hay aquí, fisioterapia también, demás, lo que son los cuadros de algunos otros pacientes, lo que significaba cada uno de ellos en su momento, de que les daba dando este significado cada uno a los cuadros que están presentes aquí en el CAI. Pues yo recordé esta parte de cuando estaba en la prepa y pintaba y demás. Digo, pues tal vez sería como un buen momento como desempolvarlo y empezar a trabajar con él. Al momento de entrar en la exposición, pues se ve como inmerso en esta parte del océano. Al estarse sumergiendo, las cosas se vuelven un poquito más complicadas, ¿no? En lo que estaba explicando. Pero también está esta parte que podemos, digamos, que salir. Una mesa que representa un comedor con una silla y algunas fotografías que son yo en mi infancia. Una frase que dice ahí que no me gustaría ser la última persona en levantar la mesa, pero también no quisiera ser la primera en faltar en ella, ¿no? Es como este miedo de perder a algún familiar o a lo mejor tú hacerle falta a alguno. Uno va caminando y se encuentra como con la última frase que es que no volverás a ver el mar de la misma manera. ¿Por qué? Porque pues que no solamente es el mar en sí, sino todo lo que representa, ¿no? Para mí, las olas, las etapas, las tormentas, los días de lluvia, los días soleados. Y al final de cuentas es todo, es como la vida. Que los días o las etapas ya sean malas o buenas, pues al final concluyen. Pues de esta manera yo me sentía como en ese, pues como un infierno, ¿no? En el momento de que yo salgo, pues es como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es como esa voz que logró salir. Mostrarlo con mi familia, pues es una manera también de que ellos me conozcan un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo va mi futuro? Creo que después de atravesar todo esto y saber que la vida continúa, ¿no? Entonces había cosas que daba como por sentado. Una ducha caliente, comida en mi mesa, tener a mi mamá, a mis amigos que estaban ahí. El hecho de tenerlos ahorita es apreciarlos, que es lo más importante ahorita. Como abrazar todo esto que siempre tuve. Entonces como yo me siento estable porque sé que en buenos o malos momentos esas personas van a estar conmigo.